Cada día le heredamos un mundo más sumergido en el caos a las nuevas generaciones, protestas, gobiernos corruptos que se aferran al poder, países que caen en grandes conflictos sociales, inestabilidad, como resumen un futuro incierto es lo que sigue. Hoy Estados Unidos busca una destitución a el actual gobierno, apoyado por poderes internos que buscan hacerse del control total del país, aprovechando todos estos acontecimientos y la inconformidad de muchos. Además Brasil se sumerge en un caos político donde se perdió la democracia y se quitó la voluntad del pueblo, se impuso un gobierno que no es legítimo y que además hoy está en un gran problema de corrupción, dejando claro que su gobierno no caerá, presenta un nuevo conflicto social que traerá muertes, protestas, miseria al país, como ya lo vemos en muchos otros en la actualidad. No es casualidad que el mundo hoy se vea sumergido en esta inestabilidad. Hoy en la actualidad, caen los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos por incertidumbre sobre Trump y Brasil. Actualidad y noticias del mundo. Los presidentes estadounidense y brasileño podrían enfrentarse a un impeachment. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos caen este jueves debido a la incertidumbre sobre el futuro del presidente estadounidense, Donald Trump, después de que un congresista demócrata haya pedido oficialmente ante la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos el impeachment contra el mandatario. Según Al Green, el mandatario estadounidense despidió al director Delfni James Comey porque éste estaba investigando sus vínculos con el gobierno ruso. El presidente tiene que ser revocado, insistió en su discurso el representante demócrata, que aseguró también que nuestra democracia está en juego. La petición se produce tras el último escándalo político que sacude Estados Unidos después de que The New York Times publicara que Trump pidió al exdirector del FBI James Comey, que fue despedido la semana pasada, que dejara de investigar el caso de Michael Flynn, su ex consejero de Seguridad Nacional. También el presidente brasileño, Michel Temer, se enfrenta a una petición de impeachment tras verse involucrado en un importante escándalo de corrupción. La solicitud viene motivada por la publicación de una grabación en la que Temer habla sobre los pagos para silenciar al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cuna, para que no revele detalles de la corrupción en Petrobras. Hay que mantener eso, ¿ok? Se escucha a Temer en la citada grabación mientras habla con los dueños de la empresa JBS, Wesley Batista y Weisley Batista, que confesaban que destinaban mensualmente un importe a Cuna para que no hablara. Además, la Bolsa de Brasil deja de operar tras una caída del 10% por las acusaciones contra Temer. El presidente brasileño fue grabado hablando sobre los pagos para silenciar el testimonio de un posible testigo en la investigación sobre la corrupción en Petrobras. La Bolsa de Brasil ha dejado de operar este jueves tras perder más de un 10% en el inicio de la sesión, mientras el presidente del país, Michel Temer, se enfrenta a una petición de impeachment tras verse involucrado en un importante escándalo de corrupción. Acusan a Temer de comprar el silencio del impulsor del impeachment contra Rousseff. Por su parte, Temer, que ya negó ayer las acusaciones, ha asegurado este jueves a los legisladores que su gobierno no caerá. En la reunión, el presidente brasileño ha afirmado que es víctima de una conspiración desde el mismo momento en que su gobierno empezó a tener éxito, según ha indicado a la prensa el senador Sergio Petecao. La periodista Eleonora Gozman, por su parte, opina que la grabación del empresario fue una trampa tendida en connivencia con los fiscales. Además, un asesor del presidente ha indicado que Temer tiene previsto hacer un anuncio sobre las acusaciones este mismo jueves, agregando que está convencido de su inocencia, pero que primero el mandatario necesita conocer el contenido de la grabación para defenderse. Las operaciones fueron suspendidas a las 10.21 hora local, cuando el índice brasileño Bovespa se hundía un 10,47%, hasta situarse en los 60.470 puntos. Además, en las primeras operaciones del día, las acciones de Petrobras se hundieron un 20%. Las de Bradesco, un 17,6%. Las de Itaú Unibanco, un 19%. Las de Vale, un 10,4%. Y las de Banco do Brasil, un 24,6%. Además, el senador brasileño Aesión Eves fue suspendido de su banca por el Tribunal Supremo. Este miércoles, el excandidato presidencial de Brasil fue destituido como senador por la justicia. Dos de sus familiares han sido detenidos por su implicación en la misma causa de corrupción. Aesión Eves, senador y excandidato presidencial de Brasil en 2014, fue suspendido de su banca en la Cámara Alta por el Supremo Tribunal Federal, STF, del país. Según informa el diario Uruguayo El País, el magistrado Edson Fachin, a cargo de la investigación por el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras conocido como Lava Jato, fue quien tomó la decisión. Además, ordenó el allanamiento de varias propiedades del senador. No obstante, el juez no resolvió sobre la detención de Eves, como solicitaba la Procuraduría General, ya que esa decisión corresponde al STF, en su conjunto. Por ese motivo, elevó una petición para que sea tratada por todo el tribunal. El diálogo grabado involucra directamente al presidente Michel Temer, ya que en ella se asegura que éste autorizó el pago del soborno. Esta revelación motivó que este miércoles las calles de Brasil se llenaran de manifestantes pidiendo su renuncia y se presentara un pedido de impeachment en el Congreso. Además de todo ello, los propietarios de JBS involucraron con su testimonio a Neves. Esto se llevó a cabo bajo la figura legal de delación premiada, que permite reducir penas a cambio de informar sobre otras personas involucradas en delitos de corrupción. Actualidad y noticias del mundo.